Bueno, bueno, pues por aquí nos encontramos, otra vez de nuevo, mira, qué naranjos más bonitos de naranja nabel. Bueno, pues me encuentro andando ahora, otra vez de nuevo, por el Kamikam Arena. Ya se ha puesto el sol, hoy es Nochebuena, y el ruido que podemos ver, podemos escuchar al fondo, es la A7 que pasa por aquí, a la derecha de mí. No hace frío, hace una buena temperatura, está a la de la tarde, siempre, cuando ya por ahí enfrente se puede comprobar que el sol ya se nos puso. Habrán unos 15 grados de temperatura, aquí en esta tarde del 24 de diciembre, de esta Nochebuena, del día de la Nochebuena. Pues ahí, como siempre, la mierda y la basura que tira la gente. Como siempre, pues, no saben dónde tirar los escombros si los tiran aquí. Y el virus, este del COVID, que va subiendo de infectados. Bueno, pues, ahora acabo de hablar con un amigo que está en Castellón, y me ha dicho que esta noche se quedan en casa y mañana también no van a salir ni a cenar, porque la compañera de este amigo, una de las compañeras de... Mi amigo de ella, su trabajo, la compañera, pues, ha cogido el virus. Y ellos dos han tenido que ir a hacerse el PDPR y han dado negativo. Y, en fin, están habiendo muchos casos de contagios por coronavirus. Ahora la mascarilla es obligada para llevarla siempre a mano por la calle. Aunque por aquí, por el exterior, pues, no hace falta llevarla. Yo ahora no estoy andando por ninguna calle. Yo estoy andando por un camino rural. Vamos ahí, perfectamente, la A7, como transcurren por aquí los coches. Y un coche que viene de cara. Ahí podemos comprobar también que hubo ahí algún tipo de accidente. Creo que fue esta semana. Y por la pinta que tiene, que se ve la valla protectora de la A7, está completamente destrozada, desplafada. Aquí hubo muy recientemente algún accidente. Vemos los camiones como transcurren. Y esto es la A7, el tráfico de la A7 en el tenido de Godella. Debe de ser un ruido molesto, el que se escucha aquí ahora. Debido a la A7 que pasa por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias a la A7. ¡Gracias a la A7! Ya digo que no hace nada de frío para hacer el día de noche buena o la tarde de noche Buenas Están las garroferas, que es este árbol que está aquí enfrente Aquí arriba hay una loma pero quería haber subido pero no quiero subir Arriba del todo hay una pequeña loma pero no he querido subir porque hay perros en la casa esa que se ve a mano izquierda Y se ponen a agarrar y menuda escandalera A ver cuando se ven conejos Pues lo que iba diciendo que cada vez hay más virus, hay más contagiados Ya los contagios están ya muy próximos a nosotros Es decir que ya conocemos a personas O próximas a nosotros que Que han sido, han dado Positivo Y has dicho que mi amigo este de Castellón La compañera De Que está abajo de ella De la compañera pues Ha dado positivo Y ellos han tenido que ir a hacerse el TDPR Para ver si daban positivo y de momento no Estaban un poco como asustados Se celebraban La noche buena Y en En casa No No van a salir Pues está aquí este vídeo Grabado aquí arriba Por cambio de Camaena Aquí en El término Municipal de Godella En la tarde De la víspera de la O noche buena Feliz Navidad La víspera